Pues nada chavales, ya estamos aquí otro día más en otro capítulo del Fire Emblem. En este caso se supone que viene el atentado contra Lady Rhea. A ver, yo creo que lo desbarataremos, pero yo creo que no van a ir a por ella. Realmente tenía razón Dimitri, creo que fue Dimitri el que lo dijo. Y yo creo que no nos van a atacar a Lady Rhea, sería demasiado cantoso que llevasen una carta. Con el ataque a ella, y yo creo que no va a ser. A ver si arranca la partidita y ya nos ponemos a defenderla. Vamos a ver, tenía varios de apoyo, si no recuerdo mal, antes de nada vamos a escuchar unas cuantas charletas con Sylvain. Pensé que quería hablar conmigo, así que nada. Vamos a darle este... No, con esta, con Anete. Vamos a ver... ¡No! ¿Qué? Oh no, oh no, oh no, oh no, por favor, me diga que eso no fue en el pan. ¿Qué fue ese ruido? ¿Has hecho? Bueno, como puedes ver, el pan se ha estallado más o menos. Justo un poco. ¿Cómo lo manejaste? Me miré un momento y el pan se ha ido ¡BOOM! ¡Oh! ¡Oh! ¡Estoy agradecida de que nada se ha acercado, pero... ¡Ahora la cocina es una mierda! ¿Estás hurtada? ¡Oh, no, no! ¡No me lo he acercado! ¡Hah! ¡Hm! 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 Si no podemos limpiarlo, ¿tienes también ayudarme a cocinar? ¿Te objecas? ¡Claro que no! Solo siento que te preocupes con esto. Por favor. Dudu, hey. Oh, perdón. Espero que no te preocupes. Parece que estás muy profunda en pensamiento. ¿Es? ¿Es un parácter? Just wanted to stop by and ask. It was your turn to cook last night, yeah? Uh, yes. Well, it was great. I was wondering if you could give me some tips. You know, teach me how to cook. I hear a girl loves a man who can cook. Sylvain. Yeah? You are from Fargus. You must understand how it appears for you to spend time with one from Dusker. To be near me is to invite tedious misunderstanding. Oh, please. I don't care who misunderstands what about me. I talk to who I want. And besides, I believe the Dusker people are innocent. You do. Fargus and Dusker have been friendly since, heck, forever. So why would our old friends from Dusker just up and assassinate our king? Doesn't make sense. Sure, there are probably folks from Dusker who don't like Fargus. But do I think there's enough of them to mount an attack and slaughter the king and his whole company of elite guards? It is difficult to believe, considering the discrepancy in skill and number. Right? At most, I can see a misguided group of people from Dusker conspiring with someone else who had plans to dethrone the king. Maybe they were even lured into participating and used as scapegoats. Regardless, it doesn't concern you or the rest of your people. A person can't be judged by the worst of their kind. Or where would any of us be? Besides, people like to talk about me anyway, so let them talk. Okay, you're making a weird face. What did I say? I have misjudged you. I was under the impression you only cared about women. Well, I'm glad I've cleared up that misunderstanding. But really, there's no way I'm the only person who figured all that out. There must be people who think like me and Fertiat, including his highness. Agreed. But whatever the truth, we are still perceived as traitorous assassins. Once a misunderstanding takes hold, it isn't easy to clear the air. Not without solid evidence of the truth. But even if we found evidence that your people are innocent, those negative sentiments wouldn't disappear overnight. The only thing that can change that is time and effort. Depressing, isn't it? Time and effort. Yes, I believe you're right. Man, that got serious. Shouldn't we lighten things up with a nice cooking lesson? Very well. Time and effort. I think Jeff. You've been ipotine? That's right. We are conversations with you. A estas sí estemos bastantes Entre ellos Dimitri Yo arqueo no Bueno, venga A ver qué tal Tengo que revisar las armas a todo esto Targas en duo Vamos a darle a este que siga creciendo Y ya que han hablado con Sylvain, vamos a darle Espero que no se me entretengan como unas dos amiguitas Vale, este está a punto de subir con hachas Vamos a darle Vamos a darle con esto también, que está puntito Y vamos a repetir Genial, un truido por dos, estupendo Felicitamos ¿Qué tal es Defan? ¿Qué tal es Roberto? Y esto bien, sube de competencia, genial Y vamos a darle esto Vamos a ir mejorándole este poquito a poco Ya que le estamos mandando también las misiones No, Estefan No hay mucha gente viendo este juego Pero me apetece jugarlo Así que no hay más que hablar Prefiero... A ver, vamos a mejorar a Félix Este, que no me cuesta nada A ver, vamos a mejorar a Félix Este, que no me cuesta nada Fácil Felicitad Motiva Bien No, no quería Ese último no quería Esa hora no transmite lo usual Este juego son unas 50 horas Y... Y me gustan este tipo de juegos Ya lo dije varias veces Vamos a darle a Ase Que tiene para mejorar a Arkelo Ah, pero me va a gustar mucho Vamos a... Es que esto... No No, no quería ese segundo, tío Que bueno, Mar Me da Adub un por dos Felicitamos Y le vamos a dar Un último más Vale Suba de quería él Vale Vale, y ahora vamos a darle... ¿Qué podemos darle? Esto mejoró bastante, pues vamos a darle esto. Y otra vez. Ya no puedo más, así que fuera. Que comience la semanita. Daría la vida por mi señor. Por favor, maestro, deja que me centre en mejorar mi actitud con el hacha y la coraza. Así podré cumplir mi cometido. Pues le voy a dar lo de hacha y coraza. Me gusta. Hola, Johnny. Vale, con este fanqueta ya has unido al clan. A ver qué duda tiene. ¿Crees que me fallecería en ti, bebé? Nunca. Vamos. Me debes saber mejor que eso. Tú eres el único para mí. Te juro. No te preocupes. Hey, si no me crees... Gracias, Fernanda Catalina. Muchas gracias. Oh, entiendo. Si no soy tu tipo, ¿Quieres que te introducir a algunos otros chicos que tienen crestas? Estos son todos nobles, como yo. ¿Qué? No es por qué soy... Tú... Tú eres el único para mí. Solo quiero que seas feliz. Sabes. Sabes lo que estás después. Sí. 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 Bueno, profesor. ¿Te disfrutas de espiar en las personas? Te parece que tienes algo que decir. Así que diga. Sí. Hey, eso fue entre yo y ella y y no tú. Pero, sabes lo que es. La mayoría de las relaciones endan en heart, y de acuerdo. De todas maneras, no sé por qué es tan infos de me maltratar otras chicas. No me importó antes que la обнаружía. Entonces, ¿por qué le importa ahora? Realmente me encanta ver una chica. Vamos a darle la cañerce. Gracias Fernanda. Muchas gracias por el select. Déjame terminar esto rápido. Esto debería ser fácil. ¿Cómo te gusta eso? Genial. Y recibimos mil, ¿eh? Oh, no he ido a por las hierbas. Todo se vuelve más claro. ¡Soy un natural! Grande, Mercedes. Vale, la cuestión es que suben estas cosas pero no suben de nivel. El nivel lo suben en batalla. Eso es lo que me rayo un poquito. Pues vamos a darle batalla. Debería explorar realmente. Vamos a darle un momento a comercios. Armería. Comprar. A este le quedan 34 y 41. Así que nada. Lanza de hierro le queda 12. 12. Pero tiene el arco de prácticas. No, vamos a comprarle una lanza de hierro. Lanza de acero, ¿no? Sí. Vamos a comprar. Me quedan 15. Menos mal. Aquí me ha dado por comprar. Lanza de acero. No hay que escatimar, yo creo. Golpea es más difícil que golpee. Tiene doble espada, así que nada. Tiene doble arco, así que nada. Lanza de hierro le queda poco a Sylvain. Tampoco nos vamos a gastar aquí todos los euros. Todos los dineritos. Vale, no vamos a gastar nada más del bazar que necesitamos comprar. Vale, pociones. Llevo 3. Llevo 3. Llevo 4. 3. 2. Pues vamos a comprarle a este. Muchísimas gracias, Fernanda. Me encantan. Tus vídeos son entretenidos. Millones de gracias por esas 25 estrellas. Millones y millones de gracias. Vale. A este le queda una poción, así que vamos a cogerle 3 más. Menos mal que no me gaste todo, tío. Menos mal. Uf, ya me queda poquito, eh. Vale. Gremio. 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 Y la forja. Uf, aún no he desbloqueado la forja. Vamos a dar la batalla. Vamos a ver. Minerales recompensar carne. Nivel recomendado 9. No tengo 9. Tengo solo a Felix de nivel 9, así que voy a hacer esta de nivel 7. Vamos a guardar, venga. ¿Te gustan estos juegos, Fernanda? Expedición en el imperio. Nubes blancas, capítulo 4. La ceremonia del renacer. Vamos a ver el mapa. Vamos a darle un poquito para atrás. Hay aquí dos cofres. ¿Vendrán? ¿Vendrán por atrás? Es que irá por... ¿Quién tenía llave? ¿Tenía Dimitri? ¿Tenía otra persona más? Es que hay cuatro cofres muy repartidos. Y desviar una persona tan solo por cofres... Buf. Será lo que tengo que hacer? Si es lo que quiero, pero... ¿Quién tenía las llaves, tío? A ver, inventario. Eh... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Gestión... Inventario. Este no tiene llave. Este tampoco... Tampoco... ¿Por qué le tengo tres sedios Nobel? Objetos. Depositar. 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 ¿Por qué le tengo a estos? El depositar espero que sea en el carro. Llave de puerta. Esto es llave de puerta. ¿Qué tiene este llave de puerta? Hola, Matías. ¿Qué trae estás? Sí, juego Clash Royale. Habitualmente juego Clash Royale. Llave de cofre. Objetos. ¿Puedo tirar de carro? Entiendo que puedo tirar de carro. A ver. Vamos a darle a unidades. Nivel 6, nivel 4, nivel 9, nivel 3, nivel 1. Debería poner a Ingrisa por los cofres. Pero claro, así sigue sin crecer. Igual... Movimiento 4. Todos tienen movimiento 4. Igual mando a ASE. Voy a mandar a ASE. Si vamos a mandar a ASE. Gestión. Inventario. Intercambio. No. Quiero objetos... Quiero del carro, tío. Ahí. Del carro. No. Quiero... Ah, que no puedo cogerlo. ¿Cómo les doy? No. Quiero... 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 Y... ¿Con el carro? Es que no entiendo esto, tío. Vale. ¿Con llave de...? Es que sólo tengo una llave de cofre, tío. Que mala pata, ¿eh? Vale. Mapa Donde está Sasse Tío, no veo Sasse Silvén, Dimitri Anete, Mercedes Milu ando Y y y y y y y o y ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Vamos! 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 ¡Que vengan ellos! ¡Los vamos a agrupar! ¡Que vengan ellos! Por ahora espero que nadie... ¡A ver! No, no quiero que me golpeen así de buenas a primeras. Vale, pues vamos a darle a esperar y que vengan ellos. La pena es que no puedo golpear varios del tirón, tío. No sé si debo ir a por estos cofrecitos. Uno está aquí. Al menos a por uno debería ir. ¡Vamos! ¡Vamos a ver con quién le ataco! ¡Le quito nada, tío! ¡Fua! Es que le quito nada, eh. Mata gigantes. ¡Performamos! ¡Vamos a darle con esto! ¡Uff! Y falló, menos mal. Vale, 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 vale. Me quita vida, tío. Me quita 22. Es que va a ser mi mejor aliada, Mercedes, en este caso. Es que va a ser mi mejor aliada, Mercedes, en este caso. Me quita 10. Ahí vamos, eh. Vamos a mantener nuestra guardia. Venga, me la voy a jugar con este. Si le ataco... Vamos. Un nuevo a Cheetah. Le quita 26. Y recibo 8, eh. A ver, a ver, a ver, a ver... 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 A ver... Un poquito 20. Va. Uno muuro. Bueno, todos muertos, realmente. Vale, vamos... A tratar de defender a esta... A ver, a ver, a ver, hasta dónde llega este... Hasta aquí. Esperar Ingrid la tengo que meter en combate Pero tampoco quiero Vamos a meternos aquí Ingrid aquí A esperar Y mi personaje lo voy a poner aquí Vamos a ver Mata, vale Dos, tío Va a estar complicado Me atacan a mi Ocho Y le quito siete Nada más que siete Y espérate porque ya se empiezan a mover más De duro Ocho Ocho A ver Este debe curarse Objetos Poción Usamos Tengo que ir bloqueando Y con el resto Vamos a matarle Crítico Vale, Mercedes Subiendo de nivel A ver, espera Vamos a atacar a este Yo creo que sí Espera Vamos a atacar a este Con esta Un vientito Les vamos Quitando A ellos Cada vez Cada vez uno o dos Por turno Protegiendo a nuestras Hechizeras Que son las que más golpean Desde lejos Bloqueándoles en el puente No llego a golpearle Veintidós Veinticinco Veintinueve Veintidós Claramente Me quito solo nueve Y recibo Vale, falla Uf Enorme Tío Vamos a intentar Poner a esta aquí Esperamos Félix Se estará aburriendo Un poquito Once Y con técnicas Vamos a aprovechar A Félix Que al final Es nuestro mejor personaje Así también aprovechemos Y se va jugando De Rue Vaya Y dieciséis Guau Una encima Es que Se ha protegido Genial Dimitri 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 Puede hacer La trece y la torce Y venir por este lado Y ir dañando a estos Que creo que va a ser Lo más inteligente Y con mi personaje Vamos a atacar A este Con la espada de hierro Pues vamos a quitarle esto Y me quita ocho Vale Con calma Y este Que siga su trayectoria Objetos Tienen la llave Del cofre Vale Es que la clave Es ir protegiendo Los puntos Y ir Matando Poquito a poco A los que van entrando Hasta Debilitarles Y estar en el mismo número Porque al final No se estaban sacando Número Eran ellos Bastante más que nosotros Era lo más inteligente Me pareció a mi Este número Vaya Y le matamos Uno más fuera Tienen un hechicero Hechicero y alquero Este Seis Y le matamos Veintiséis Muerto Es que Ya está hecho Sube de nivel La vida No La fuerza La velocidad Es que tiene quince De velocidad Este tío Me quita diez Veintidós Muerto Así que al atacar Dos veces Y con veintidós Es que se nota Tío A ver Ingrid Tiene que empezar A dañar No le hacen Nada de daño Ni con uno Ni con otro Vale Contra el vellino Al menos Tío Vale Es que esta Tiene que subir De niveles Sigue el vellino Un poquito Un poquito Has mejorado Un poquito Has mejorado Vale Estos Este Debería usar Objeto Vamos a ir avanzando Con Este Me voy a No me puedo situar aquí Ahí Vale Esperamos Este ya puede llegar Voy a lanzar el cofre Objeto Objeto Esperar Vale Este debería empezar A avanzarlo Pero voy a avanzar Voy a avanzar Es que lo que no quiero Es que me ataque un arquero Voy a avanzarlo Aquí No Porque A ver Esta hasta donde llega Esta puede atacar A este Desde aquí Si parece ¿No? Avanzando Por ahí Y esta También Controlo Le matamos Vamos a matar Con Mercedes A este Primero ¿Qué he hecho? No he seleccionado Bien ¿No? Le matamos Cuando Vendaval Le matamos Estupendo Sube de nivel Y a ver Si con mi personaje Podemos dañar bastante No dañamos bastante No Con mi personaje No Va a ser con este Que tiene que ser Lanza de hierro Si o si Pero tengo que Tanquear Tengo que tanquear A estas Aunque me joda Si le ataco Lanza de hierro Buf Silvaine Me quita Ocho Ocho de ahora Más ocho de después Me he dejado Muy tocado Venga Falla Vale Y aún encima Falla Si que Me ha salido Bien La jugada Digámoslo así Porque no le dejo Que me ataque A mis dos A mis dos Hechiceras Vamos a ponernos Aquí Y ser el blanco Objetos Vamos a usar una poti Usamos Y con este Deberías Pero me atacan Tres Me atacan Dos Me ataca Uno Solo me ataca El artiero Vamos a avanzar Poquito a poco Objeto Nos curamos Y con este También avanzamos Uno De hecho no Vamos a avanzar Aquí Para que me venga El lancero Ese Objetos Usamos Y ya está Protégete Ocho Vale Y fallo Vale Este Con los otros dos No debería Ser complicado Hay dos Dos personas Con el escudo No me ataca El lechicero No me ataca El baúlido Este Me golpea Seis Y seis Doce Bueno Asumible Vamos a atacar Primero Vamos Vamos a matarle Diecinueve 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 Fuera Es que treinta y ocho De un ataque Así que es que Mola mucho Mola mucho Porque Este puede Atacar Uh No me quedan lanzas Con este Tío Que burro soy Con Ingrid Pues Me voy a acercar Le vamos a bloquear El paso Vamos a usar Un objeto La última poción Y es que no me queda El lanzador de diablo Tío Ah pero tengo Arquero Equipamos Espera 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 A ver Silvain Por favor Es que no le quito nada No mira Hacemos esto Desbloqueamos La entrada Por aquí Objeto La última poción La usamos Nos curamos Este Pues que ataca Este Vamos a Quitarnos A este Derecho Vale ¿Qué tal Javi? Con mi personaje Llego A este Arquero Joder Qué pena Que le Deja a uno Tío Con Feliz Yo creo que Es que la Puñetera Mierda Es que si ataco A este No le termino Matando Le dejo A uno Es una Puñetera Mierda En verdad Y con Feliz Le mato O debería Matarle Voy a gastar La De prácticas Por favor Por favor Así me gusta Vale Vale Y con un poquito De suerte A este Le ataco Uff Me quita Bastante El destroza Yelmos Vamos a usar El destroza Yelmos Aunque me golpea Bastante Me golpea 8 Ojalá Lo pueda esquivar Yo Este es que No es muy De esquivar Sube de nivel Perfecto Y me quedan Estas chiquillas Esperamos Con esta Puedo curar A este No Pero desde ahí No No Mercedes Muévete No me lo puedo creer Y con este Podré Abrir el cofre Espero No puedo abrir El cofre Si es que Está abierto Si es que Los cofres Están abiertos Hay su Puñetera Madre Que he utilizado Este Como un Normal Cago en la mar Este Me ataca Y terminará Muriendo Porque Yo le Tengo 8 Muerto Uno menos Y va a pasar Esto con Otros Dos Con los Dos Que estaban Al lado De Dimitri Y mi Personaje Entiendo Le Tengo 14 Muerto Subo De nivel Otro Paso No Me quita 10 Con esto Me tengo Que curar Otra vez Lo peor Es que Se me quedo Un poquito Lejos Vamos a Esperar No me queda Otra A ver Este En verdad Ya lo puedo Matar Y lo dejo A uno Así que No lo digo Más Lo dejo A uno Y con Ingris Voy a Darle La valoración A Ingris La experiencia Porque tiene Que crecer No me lo puedo Creer Ah vale Menos mal Ahí Dos Siete Ya Ya estaba yo Ahí Enveroso Estuvimos A nivel Tres Claro Es que Esta se me Estaba quedando Rezagada Fase Superada Perfecto Una pena Lo de Ase No me Fijé Que estaban Ase Me gusta Cambiando De As No siempre Félix Claro Es que Esta vez Félix También se ha Quedado Un poquillo Rezagado Pero bueno Se estaba Creciendo Demasiado Y ya Llevamos Ocho Horas Y tengo Entendido Que son Que dices Puedo Jugar Otra Puedo Jugar Otra Pues Vamos A Darle ¿No? Primero de todo Vamos a ver El mapa Que dices Lo mismo No Pero esta vez Cambian Tienen Aquí Hechiceros Un arquero Aquí Atrás A ver Dos cofres Que están Abiertos Cuatro cofres Que están Abiertos Vale Vamos a hacer Yo creo que La misma Tactica Pero esta vez No vamos a ser Tontos ¿Por qué no me deja Ahora? ¿Cuál es que pasa? Ah vale Si eso Le doy a luchar Digo yo ¿No? Yo creo que Vamos a hacer La misma Tactica Tanquear Los puentes Reducir Sus unidades Al mismo Número Que nosotros Y Y Y luego Terminar Atacando Esta vez Vamos a tanquear Es que Estos atacan Todos Desde lejos Este puente Vamos a tanquearlo Creo que con Esperar Que me ataquen Los dos Ya me da igual No Si me tengo que poner ahí Nada Atacar por atacar No Vamos a esperar Con Dimitri Aquí No Dimitri Mejor a este lado Porque los otros Pueden atacar Desde lejos Si Desde ahí Venga Aquí Esperamos aquí Y Canqueo conmigo Conmigo Con este Igual puedo Si ataco A este Nada Tengo que moverme No quiero moverme Puedo atacar Desde lejos Vamos a ponernos Desde aquí Vamos a dejarla aquí Esperar Este desde aquí Y esta desde aquí Que se acerquen a ellos Que se acerquen a ellos Creo que es lo más Inteligente Lo consigo Vamos tanqueando Vamos curándonos Hasta ponernos En la En la misma cantidad De De Componentes Este parece algo Más sencilla Esta batalla Porque Quieras que no Los de El 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 Se van acercando todos. Así me gusta. Vamos tanqueando. Ah, claro. Si se haya golpe al físico... No. ¡No! ¡Me gané! ¡No! ¡No me gané! dos. Así que vamos, con pies de plomo, acercándonos. Esperamos. Este le puedo atacar con este. Y con Felys puedo atacar a este. Y estos dos van a ir a por Felys. En cuanto puedan. A ver. Con este podría llegar. Vamos a matar a este. Espada de hierro. Después vamos a darle con el espada de hierro. Ya me recupero. Ahí, subo del nivel. ¿Qué tal la Drip? Es un juego de... de... estrategia. A ver. Le quito once, le quito catorce. Un golpe rotundo. Destroza Yelmos. Son iguales, así que... Vuelo que me quita. Vamos a hacer el vendaval. Ah, pensé que no me tenía que acercar tanto. Claro, porque está mi personaje ahí en medio, tío. Qué burro. Y con este, ahora mismo no puedo atacar. Qué mal. Por mi parte. Pues vamos a traerlo hacia aquí. Porque se van a acercar ahora los otros. Vamos. Pobre Anete. Tiene pinta de que va a morir. Buah. Tiene pinta de que muere. No muera. Es muy sencillo. Tienes varios personajes y es por turnos. Mierda, Neti. Otra vez me ataca este. Ah, por... me ataca el otro. No, me ataca el otro. No, me ataca el otro. ¿Por qué estoy aquí? Sube de nivel. Que vengan, que vengan los monfres ahora. A ver, Picarín. Te fallas. Este es muy veloz. A ver. Me cago en la mar. Qué pena en perder a... Si vamos a atacarle desde lejitos con los arcos. Es que si mato. A este le dejo... Ah, tira que Ingrid le mate, yo creo, eh. No, Ingrid no llega, tira. Joder, mira que lo hago por Ingrid. Para que mejore. Y va a ser que no. Eh, lanza de hierro. Espada de práctica. Espada de práctica. Sin embargo igualmente. No, me voy ahora. El sábado me voy a mi casa en Vigo. No creo que retransmita desde aquí. Menos de noche. Si puedo juego y lo grabo, pero ya está. Si, total nadie me está viendo. Vamos a ponernos aquí, vamos a tanquear a Mercedes. Creo que es lo suyo. Y con estos, que empiece la jarana. Me lo devuelven, eh. Buah, es que me quita... Lo que no está escrito, eh. Pero... Van a pasar un par de turnos... Así que... No falles, por favor. No falla. No falle van a sacar algo ahora solo. No fallebra la actitud de bella. Vale. No armando acá. Vale, sí. Estos sonidos sonidos. Pare. con sus amigos Tengo unas trocas un poco dispersas. Vamos a matar a este bandido. Yo creo que le mate directamente. Espada de acero, espada de hierro. Vale, y me recupero. Este me quita seis y le quito... Vale. Le hago un crítico y un ataque normal. Pa' tu casa. Y este es el que tenía el botín, creo. Y ahora encima sube de nivel. Otra vez. Lingotes de oro. Me quita seis. Me quito veinte y veinte. Y pa' tu casa. Tengo que empezar a curar. Este turno igual hay que curar a varios, eh. No, esto no se defiende, que pena. Si. Uh. Eso es un crack. Pero los arqueos normalmente cuerpo a cuerpo no se defienden. ¿Es esto un juego? No. No. Sin duda era. Pero ahora debe de tener un bloqueador de secretly. Los arqueos de la sala no funcionaron en el que se duplić. Es de aquí... ¡No se han creído! En el de aquí iris me quedo. ¿Pero cómo ofrece? Lo he. Elegido. ¡Suscríbete al canal! Vamos a prepararnos aquí para tanquear y al final estoy bien de vida Podría curar a este desde aquí Vamos a curarle lo suficiente para que pueda atacar No gana tanta experiencia, pero bueno este le quito da igual el torbellino, le quito un poco más ¿Lo veis? el torbellino no me devuelve ¿Puedo matar a este directamente? ¿Puedo matar a este directamente? Vamos a matarle directamente que no lo golpees porque con este me tenía que curar Félix tiene que matar al otro que no le maten a este lo mejor lo mejor Félix tiene que matar a este con la espada de prácticas le acaba con él ¿Dónde? 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 Vale, y creo que solo me queda ese, ¿no? Ahora con el turno del enemigo con el que me ataca a Mercedes Hijo de perra Toma Rayeta para ti Sube de nivel Guau, me han subido unos cuantos niveles, ¿eh? Esta... Pues voy a atacarle con Ingrid si me deja No puedo, tío No puedo, tío Vale, pues voy a mover a Mercedes para que ataque Ingrid Magia blanca Si venga a sanar Pues venga Ah, y mi tri Una pena lo dan, eh que fue un pequeño despiste, ¿eh? A ver No quiero matarle ¡Oh! Bueno, me da igual Y con Torbellina Espera, igual puedo conseguir algo de experiencia con este Le dejo a uno de vida Le dejo a uno de vida Por favor, no hagas crítico Ase Vale, uno de vida Y conseguimos experiencia Más que nada porque es una partida ganada y tengo que ir subiendo de nivel a todos Los objetos Los objetos al final se pueden ir comprando Así que... Ya está Tres niveles creo que subió esta, ¿eh? En estas batallas En estas batallas ¿Has el de siempre? Joder ¡Qué pena lo danete, tío! No mucha gente debió de hacer estas batallas porque no me salieron objetos ahí pululando Eh... ¿Cómo que? ¿Me lo estás diciendo en serio? ¡Ay, ay, ay! Que estos son solo de entrenamiento Que lo que me quita tal es esta Pero he hecho una por cada... Voy a hacer esta Las otras serán de prácticas Pues bueno, un capitulazo de tres batallas seguidas He mejorado a mi gente Debería haber hecho la otra también, pero bueno Porque al final eran tres ubicaciones Aunque el escenario es lo mismo Se supone que son tres terrenos diferentes Y te enfrentas a tres tipologías diferentes de contrincantes Esta es la importante Vamos a ver el mapa Vale, esto es como la primera de prácticas que tuvimos Aquí no tenemos... Tanto donde cubrirnos Tenemos esto que es de difícil movilidad Así que yo creo que estamos bien, quizá Vamos a mover este por Silvail Y así tenemos protegidos a nuestros arqueros Pero claro Vamos a ver... Unidades No, la gestión Inventario Objetos Esto es lo de menos El que me... Este es lo de menos Le quedan solo tres Pero tiene arco de prácticas Vale... Curar, sanar... Nosferatu... Este le queda uno con la espada de hierro... Este... Este... Se lo tenemos que equipar A Silvail No nos queda otra Esta... Así, vale... El acero... El bandaval de acero Un gris Es que no es tan buena con el hacha Vale... Ya está... He gastado varias pociones en las partidas anteriores... Así que... Hay que tener cuidado con eso Así que... Hay que tener cuidado con eso I'm on it I'll go A ver... Quizá me he precipitado Vamos a ir primero a por estos de aquí Estos dos y estos tres que son los que me atacarán Y siempre... Y siempre... Focados Esperamos... ¿Qué debería hacer? Esperamos... Vamos a hacer el mismo grupo, pero... Moviéndonos... Al final, cuando estos vengan... Van a venir tres... Les ataco... Con los que hay... Y ya está... Le doy mi todo Espera... Espera... Esta... Esta la vamos a poner aquí Esta la vamos a poner aquí Y este... Aquí Torno del rival Me va a quedar ese objeto debajo a la izquierda Pero igual en algún momento, en algún lance... Me lo puedo llevar Que sea... Contra mí... Se va a llevar 26 deaddums, ¿no? No... No... Qué pena... No se lleva 26 deaddum, tío... Qué rabia... No van a atacar más? Vale, pues Vamos a atacar a este No puedo atacarle Con Trueno le matamos Directamente Si es que Mercedes es un atraco Mercedes, Mercedes Sube a nivel 8 Mercedes Podría atacar a este Uh, que bien, crítico La lucha continúa Y a puntito de subir Arco oxidado Guay, 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 guay Con Ingrid Vamos a ir subiendo Para hacer piñita Mmm, que pena Es que la mataba Le quitamos ahí mucho Que pena que no sea crítico Y con este Yo creo que puedo matarle Pero Quítamelo del lanzadillo Tío No puedo usar el arco Con este, en serio Si te lo he equipado Va, la mierda esto Me ha tableado mucho Vale, apenas puedo moverme Si, vamos a poner Este aquí Este Le atacamos 27-36 Pues vamos a darle con la de hierro Directamente Y ya está Y con Félix Vale, subimos de nivel A nivel 9 Oh, claro Que Félix se puede mover Un poco Eh, Dimitri Lo vean Es que estos de aquí De la izquierda Se tienen que mover Antes o después Tampoco quiero llevarnos Muy lejos de Mercedes Y de Ingrid ¿Veis? Claro, es que Silvain Está muy desprotegido Me lo mata, tío Es que Gracias, las telas lanzas Tengo que equiparte Y a nadie Que no puede volver Como a ir Te la he aplicado ¿Eh? ¿Cuál tengo dañado? No tengo dañado a ninguno No hace falta que Mercedes Cure Este Puede matar a este Con el arco Sigado Directamente Se me acaba de encontrar Fallo, tío No jodas Por listo Me quita bastante Vamos a atacar Con este Aquí Atacamos Discución Si Ojalá Bueno Estoy usando poco a Dimitri Le voy a matar con mi... Le voy a atacar con mi personaje No merece la pena ¿Sabes? El otro está muy hinchado Emblema desconocido Nos hemos llevado emblema desconocido Vale Con Félix Nos vamos a situar aquí Ganamos la experiencia Y con esta nos vamos a situar aquí Con esta Esta nos vamos a mover Uno aquí Esta aquí Magia blanca ¿A quién tengo que curar? No hace falta realmente Pero bueno Y Dimitri A la guerra Dimitri a la guerra Si Dimitri a la guerra Que creo que hay una experiencia Es que van encima La bomba Subid de nivel Si, si, si He subido un montón de copas en Brawl Madrid Para un nuevo sistema Y que... No sé No estoy viciando tanto Entonces cada vez que yo juego Gano bastante seguido Venga Uno fuera Es que cada vez que atacan a Félix Es la bomba Por eso le he puesto ahí Ah bueno Desde lejos no Me quitan dos Pero me recupera Uno Se recupera uno A ver A ver Esta puede atacar a este Pero espera Si me acerco con esta Si me acerco con esta Se la aplico Y falla Me salió redondo Con Mercedes Puedo matar a este Con Nosferatu Ah pero mira donde me muevo Creo que es la primera vez que uso el Nosferatu Así que estupendo Puedes confiar en... Tengo que conseguir Golpear con Con uno Técnicas Ojo letal Pues me interesa matar a este No tío Falla Ya es la segunda vez que fallas hoy Amigo A ver Con este A ver Dimitri Yo creo que se puede cargar a este Atacamos Vale Ya de no matarlo Le voy a dejar a 5 de vida No me hace mucho daño de vuelta No me hace mucho daño de vuelta No me hace mucho daño de vuelta Vale Vale Así me gusta Es que así Al mover a esa Dejo espacio A ver Vale Tiene que ser terminado. Tenía que ser por dos. La espada de hierro se ha roto, no jodas. Qué rabia. ¿Por qué está jugando la gente a Minecraft? Porque nunca ha pasado de moda, realmente. Y nada van a sacar. En primavera del año que viene sale el nuevo Minecraft. Que se lo jugaré porque tiene historia. Pretendo jugarlo, mejor dicho. No me ataques a Mercedes. Toma. Para que vuelvas. Félix, pues estás muerto. Tengo que jugar con Mercedes a Félix. Aunque le pueden volver a atacar. Vale. Me la he jugado ahí un poco con Félix. Uff. Por suerte va por la nete este. Sin daño, tío. No tan rápido. Es que solo... Solo Félix puede con este ladrón. Me quita 5 y 5. No, tío. Vale. Ya no me pueden atacar más a Félix. A ver. Este puede hacer daño a este. Vamos a bajarle poquito a poco. Aperto nada. Va ganando experiencia. Puede atacar a alguien. Sube de nivel. A ver, a ver, a ver. 66 y 56. Pues no me la voy a jugar. Me cago. Me cago en su puta madre. Ingrid, tía. No jodas. Oye. ¿Qué? Sí. Y con este... de objetos, poción. No me la juego, eh. Espera. Esta. Le equipamos. y usamos con este 7 vale la técnica vale bien bien supongo que lo he mejorado vale con Dimitri mató a este no 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 y a este tampoco entiendo si y por qué a este si y al otro no ah porque es de hacha es que prefiero atacar a este para que no me golpeen los jefes y me aseguro una muerte y aún encima podría matar a este no podría matar a este tampoco podría atacar a este como sin técnica hago más daño no 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 debería ser así que pasa Drake si es el Fire Emblem el Golden Sun es del mismo tipo y el Final Fantasy Tactics son exactamente iguales hicieron un Fire Emblem Warriors que no es de este estilo realmente es un Fire Emblem que este solo puedo atacarle con esto pues me lo voy a cargar un Fire Emblem que tú eres el personaje y vas como me viste en un juego de los Vengadores pues de ese estilo se llama Fire Emblem Warriors lo subí a mi canal de Youtube si quieres verlo el estilo no hace falta que te veas toda la serie que eres un personaje y vas atacando a todos te van saliendo enemigos vamos ahí a Dropping a Chorrón a Chorrón no otra vez me mata Sanne tío no me lo puedo creer grande Indy casi me mata Indy también tío mi técnica podría usar si 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 aparte son muchas muchas creo que es un total de unas 50 55 horas de juego este así que así que vas a tener entretenimiento para para rato vamos a atacarle con mi personaje pero voy a hacer la táctica de antes tratar de quitarle lo menos posible para que le puedan atacar todos y así conseguir la experiencia con Mercedes le puedo atacar con Ingrid le puedo atacar pues se la hecha de práctica y le mato es una pena que le mate porque no le deja para para nuestro compañero Dimitri la experiencia pero bueno me queda este fallo vale no me importa y el progreso eso 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 no me importa acabo con él ya ah ok no pues voy a acabar con él con esto es una pena venga para casa suficiente si la net está pillando me ha fastidiado eh carne de ave por 10 será para hacer una buena churrascada o que? he mejorado bastante los personajes he tardado quizá un turno de más y vamos a terminar ya este mes estamos en julio mira coincide bueno yo ya he pasado Adrepio y yo ya hemos pasado el mes de agosto a ver a ver a ver a ver como no si hay un cumpleaños ahí a ver parece que mercedes le gustaría por supuesto mercedes suéltame la chapa todavía estoy trabajando a ver mi hermosa mi hermosa es tan tarde en la noche eso debe ser exaustante no te preocupes no te preocupes bien estoy preocupada por tu salud no te queremos no te preocupes no te preocupes la hermosa no te preocupes si te preocupes por la ayuda ¿sabes? escucha profesor no te gusta lo que estoy diciendo es tan grande para ser honesto tengo mis dudas cuando te conocí primero a la primera pensaba que te pareces demasiado joven ser profesor es inusual lo tienes que admitir pero te pareces muy composta y maturada a pesar de tu edad eres fuerte te encorajas y vas a grandes para que los todos se preocupen pero casi se siente como es muy difícil ser un modelo perfecto para tus estudiantes si es como te sientes entonces no puedo desagradar pero creo que es necesario darse un descanso cada vez y otra vez la mente tiene una tendencia de hacer errores cuando estás exaustado en mi caso todavía me parece hacer errores incluso cuando estoy abierto en mi caso ¿qué es? ¿qué es? oh sabes siempre mezclamos las notas para las pruebas o desplazando cosas solo el otro día olvidé de ponerse mi uniforme y iré a la práctica usando solo mi... oh bueno puedes imaginar cuánto embarazada mi mente no te gusta la voz de la chica jajajaja eso es muy dulce cumpleaños de alguien vamos a... Claude vamos a invitarlo a un té oh, lo siento ¿te hiciste esperar? me fui como... gracias ¿te viniste? una vez me ha llevado me siento en primer lugar se va a llevar ¿te va a vender en primer lugar? si me siento con maquina oh ¿entendés? es una hormona ¿eh? ¿es una hormona ¿es una hormona? es una hormona una hormona tú mira ¿s沒有? es una hormona ¿En serio? Sí, pero la historia en este caso es necesaria. En este caso, Adrip, es necesaria la historia para enterarte y conseguir mejores cosas, porque ahora a lo mejor me ha dicho algo del descanso y demás, y en otras charlas con ella tendré que responderle cosas de debes descansar o tal. A ver, exámenes de actitud, unos cuantos. A ver, creo que no tengo sellos para todos. Vamos a hacer el mío. Mercenario o ladrón. Yo creo que mercenario, voy a ser un puñetero mercenario. Y le vamos a poner lo de mercenario. Nunca habías visto un juego así. De que también necesites la historia, te refieres. A ver, en los Anterminous Fire Emblem yo no jugué a todos, pero también necesitabas algo así. Sí, vamos a cambiar. Feliz, no sé si tengo para hacerle... Vamos a ponerle los del ladrón por la gran velocidad y habilidad. Tiene mucho daño, entonces, que no reciba, me ayuda. Sí, vamos a ponerle la nueva clase. Ase, es que Ase, hacerlo con Ase, yo creo que no me va... Ahora mismo es Plebelio. Que ya la tiene, pero... Luchador. A ver, mejora un punto, pero... Venga, vamos a... Vamos a... Y se lo vamos a equipar, venga. Es que no sé si tengo... ¿Y esta qué? Ah, tengo seis sellos, tío. Claro, es que compré sellos. Capaz de atacar y sanar con magia. Y ahora es noble. Sí, es que me interesa esta. Que tenga magia. Y se la voy a equipar. Venga. Así va mejorando otras cosas. Pues nada, esta... Yo creo que la voy a hacer... Mirmidón. Por su precisión, unos golpes. Pero esta gran velocidad y esquiva. Lanza. Me gusta que esquiven. Me da más alegría. Que no que consigan un... Un vuelto crítico o algo así. Es que este, como plebeyo, está muy bien. Y tiene cierta actitud para la magia. Venga, vamos a... Tengo que ir a la armería, ¿eh? Vale, ya están todos. Sí, porque a esta no la voy a poner... A ver, esta como luchadora no está mal. Pero prefiero que sane. Comercio. Comercio. Armería. Comprar. Eh, eh, eh... Lanza de hierro. Es que tengo... Tengo 6.000. Una chita bueno. Voy a reponerle... Es que hacha de mano. Vamos a darle una maza. No hace mucho daño. Pero me mejoro lo de caballería. Vale, vamos a darle los guanteletos a este también. Espada. Es verdad, este necesita espada. Espada, espada, espada de hierro. Espada de acero. Me estoy llorando sin pasta, ¿eh? No, no voy a jugar a Fortnite. Vamos a cogerle a esta una lanza buena o jabalina. Me he quedado sin pasta, ¿eh? Menos mal que termina el mes y ya cobro. Espada. 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 Voy a venderlo sin gotas de oro. Si, si siempre me veo todo lo de las temporadas, no te vayas tú a creer. Tengo misión, defender a la rea. Cuatro batallas va a ser esta vez. Asalto al mausoleo. Yo creo que no va a ser un asalto como tal. Así vale. Basicamente. Asalto al mausoleo, Nubes Blancas, capítulo cuatro. La ceremonia del renacero. Voy a adelante con el proyecto. Dejadme a mí. Profesor, ¿estás aquí también? ¡Por supuesto! ¡Por supuesto! Nos hemos cortado sus objetivos. Así que, mostramos a todos que podamos manejar nuestras tareas mejor que nadie. ¡Cantamos en ti, profesor! ¡Cantamos en ti, profesor! Mi hermano puede ser un poco... ...cantamos. Me dijo que estaba preocupado por ti, y señaló que quizás estaría mejor en un coche. Ha, 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 ha. Dijo en just, Flayne, y en confianza. Por favor, simplemente quedes por mi lado y no causas más problemas. Como profesor, estarías bien para recordar que es tu responsabilidad guiar a tus estudiantes hacia el camino de la justicia. Por favor, nos excusa, todos. Nos veremos de nuevo después de la ceremonia termina. Es hora. Sí. Bien. Vamos a seguir con el plan, y vamos a esconder donde podemos mirar la entrada, a la mausoleum. Si alguien que entiende, seguiremos a ellos y a ellos a ellos. ¿De acuerdo? Sí, pero la gente no va a estar como en la temporada 1, eh. Adrip. Inventar a otros personajes... Invitar a otros personajes a tomar el test, una buena forma de estrechar vínculos. Si logras que la conversación sea amena, aumentará el carisma. Tanto de Milu como del personaje invitado. Cuando entables conversación... Personajes... Ah. Mapa. Esta es... Mago misterioso. Mmm... Creo que estos de aquí voy a dejar a que me empiecen a atacar, o ataco a este y a este y nada más. Me voy acercando a ellos. Mira, aquí tenemos un cofre T. Tengo que ir hacia la derecha. Voy a tener que ir hacia la derecha. No sé qué son estas celdas amarillas. Tengo que ver qué hacen, eh. No pueden pasar más de 25 turnos. Tengo que ir avanzando. Vale, pues voy a ir por el centro y a la derecha. Conseguimos este cofrecito. Y después... Igual tengo que prescindir de este otro cofre. Porque no sé si tengo llave. Vale. Gestión de inventario. Objetos. Vale. Eh, pero... No fastidies. Si a este le compré otra lanza. No fastidies. Si a este le compré otra lanza. Vale. Otra lanza de hierro. Vamos a cogerla. Lanza de acero, perdón. No fastidies. Arco de prácticas. Vale, ¿qué es lo que tengo sin equipar? Una lanza de acero para Ingrid, no para este. Y vamos a equipársela, depositamos. Esto lo vamos a depositar. Y vamos a equipar este. Vale, en el carro realmente no tengo nada. Vamos a equipar una lanza de hierro, que le podría dar a esta. Este podría darle otra lanza, no puedo. No puedo coger. Vamos a quitarnos esta jabalina, la depositamos, el icono de la diosa. Y nos vamos a esto, guanteletes, lo cogemos. Equipamos. Ah, mierda, ¿no? Equipamos esto. Vale, así nos quedamos. Vale. Vale, vamos a guardar. Y vamos a darle a mapa, otra vez. Por el hecho de que como vamos a ir hacia la derecha... Ah, no me deja. Vale, pues a luchar. Vale. Veinticinco turnos, ¿eh? Es como lo esperábamos. El enemigo está dentro. Uno de esos churros centrales de la iglesia que nos ha encontrado. Sí. Buenme algún tiempo. Estoy en el camino. El enemigo está dentro de la casca de St. Ceros. Entonces, debemos derrotar a esos enemigos antes de abrir la casca. Pero mirad cerca en la tierra. Hay un... De ahí. Busca ir por cerca. Y avanzar mientras atacando de las mejores posiciones posible. Venga, está. Voy a la Cambia Marqués. ¡Aquí va! A ver, con Felix quizás pueda matarle. Me golpea, ¿eh? Me golpea, ¿eh? Me golpea, ¿estás? Me golpea, ¿eh? Me golpea, ¿eh? Estáis. Me voltea. Me golpea. ¡Supe una lado. Me preocupa. Me apoye. ¿Qué voy a hacer? ¡No! ¡No! No tomo los comandos. No gasto mi tiempo en los huelos. Ese knight parece que tiene experiencia. Sería malo el desafiarlo. No, no. Ese le voy a atacar desde lejos. Ingrid, amiga. Tenía que haber cogido más cocciones, me parece a mí. Me parece a mí... que lo sensato hubiese sido... ¡Oh, qué pena! Uno. A la siguiente le matas, Silvan. Vale. Sube al nivel 10, así que perfecto. Vamos a ir hacia la derecha, dijimos. Así que... vayamos. Vayamos. A ver... Este primero aquí. Sí, está aquí. Sí, está aquí. Qué... Vale. Que me haga el carrito feliz. Y este en verdad lo voy a poner aquí por conseguir el... El objeto. Guanteletes o si dados. Bueno. Pues lo vamos consiguiéndolo. Una cerca de la batalla. Dos enemigos fuera más, ¿eh? Espera, vamos a mover a este... Ah, técnica. Vamos a hacer, no me falles. Bien, bien, bien. Me la devuelve, ocho. Vale, 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 vale. Con Dimitri podemos dañarle. ¿Por qué tengo de primeros con este energón? Quédate enfocado. Voy a ser fuerte. Vale, vale. No voy a curar por ahora. Esperamos. Espera. ¿Esta está? ¿De dónde puede llegar? Ah, está. Vale. Me da el problema. No, no lo he visto. Hay otra. ¿Hay un video de youtube o algo? Bueno, si llego un tío, llegaron 3 Estoy dejando a Sylvain y a Mercedes un poco... Ah, mierda, no me he fijado que eran monjes Bueno, apenas me han golpeado, pero hay que tener cuidado Esperad, si muevo... No me he fijado No me he fijado Next time bring your friends No me he fijado No me he fijado No me he fijado No me he fijado Sí No he fijado No se me va a gustar ¿A quién tengo que curar? ¿Los reenforcamientos no han llegado? Si se acercan de detrás, podemos atacarlos de ambos lados. Pues vamos a mover a esta. Vamos a mover a esta aquí. Mercedes, que se mueva aquí. Magia blanca, sanar y vamos a escoger a Félix. Vale, vamos a ir rodeando. Tenemos que llegar con Dimitri al cofre. Así que debería ser fácil. Vale, tengo que mover a mi personaje aquí. Y a este le vamos a atacar directamente con la de prácticas. Es que le mato con la de prácticas. Un doble golpe. Y fuera. Es que este aún encima se dedicaba a curar. Si llego a ir como un loco a por este y se juntan estos, tengo que acabar con estos que curan. Este es de fuego. Coincide que es de fuego y este es de curar también. No sé cuántos turnos llevo, la verdad. Me voy a quedar a ti. Nivel 14. I can feel the difference. Vale, ¿dónde está Dimitri? Cofre, ¿qué me da? Sede intermedio, bueno, para hacer exámenes Esperamos En verdad ya puedo empezar a ir como en diagonal Total, el caballero ese No me va a atacar No quiero jugar, por si acaso Vamos a acompañar con este Me quedan solo dos Dos pociones, ¿eh? A ver, esta está donde llega Hasta aquí Esperamos Pues vamos a reforzar y nos vamos a quedar con este Objetos Nos cogemos la última poción Nos ponemos al máximo de vida Porque temo a este De fuego Golpea siete Vale No puedo perder a Félix Uh Venga, ya que entran más Hasta luego, Drift Gracias por pasarte A ver A ver Esta está donde llega Hasta aquí Cuánto le he oxidao que me sirve de nada ¿A cuál puedo atacar? No, no, no Ni de broma No, ni de broma Ni de broma Ese si puedo No activarlo No la activo Por ahora Con este No puedo llegar a él Pero quiero también darle Experiencia al resto, tío ¡Gracias! Vamos a matarle directamente, que no nos golpeen. Y ahora, Félix. Ah, ahora sí Félix puede atacar a este. Es que le mata, tío. Es que es brutal. Y crítico. Es que está siendo brutal, eh. Me van a fastidiar estos tres que han entrado hoy, porque son hechiceros y me atacan desde lejitos. ¿Puedo atacar a este? Me va a golpear bastante, eh. Estás demasiado tarde. El cero se romperá. Y ahora no sé si es crítico, eh, Félix. Me cago en la mano. Otra forma. No es de uso. Una espada se rompe. Uh, la espada esta. ¿Qué? ¿Qué es esta? Esta es la espada. Oy, 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 oy... Oy, 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 oy... Oy, 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 oy... ¡Vamos! Ya se ha activado, ¿eh? ¡Mierda! Pero estos son aliados Vale, esta es Katherine Ah, que solo tenía que ir a por ese Me cago en su madre Bueno, bueno, está guay, está guay Espada de la creación, ¿eh? Espada de la creación Pues, claramente No, este Buah, un día voy a hacerlo mal Si le hablan de Milu Su hoja puede Se aumentarse y expandirse Para alcanzar a los enemigos lejanos Eso es lo que me parecía a mí Se restauran cinco usos Buah, pero casi nunca descanso, tío Bueno, 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 bueno Ha estado guay Guay, 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 guay Querían la espada, ¿eh? Querían la espada Como todos ustedes han cometido Una brecha de la creación El archbishop Ahora va a pasar La juventud Incitando un reino noble Para rebelar En la muerte La asesinación del archbishop Un ataque En el mausoleum Es innecesario No, 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 no No, 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 no No, 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 no le de Summer La intriguing Aquí estamos Aunque el accidente Y el ataque En el mausoleum Roce Allá 都是 el trabajo El artículo como laichte tedesca Conclusión del ajázano Como al senial El armlviertzo que llege De acuerdo Entr между Su piebrero Tu front bad No akhir No Contrías He Estar Un Si Con Si La iglesia Ha He La iglesia es dirigida por los que aquí en Garig Mach, y la iglesia occidental no tiene una voz fuerte en su gobernamental. Me imagino que la iglesia occidental ha habido un poco de resentimiento hacia la iglesia central durante un tiempo. Ah, es cierto. Geralt dijo que viviste fuera de la influencia de la iglesia. La iglesia de Cerros se dividió en algunas partes de Fodlan. La mayor es la iglesia central, que se basa aquí en Garig Mach. La iglesia occidental está en el norte del castillo Gaspar, donde el señor Lanato ha mantenido su rebelión. Está situada en el lado de la iglesia de la iglesia más impresionante, Arrian Road. Me imagino que la iglesia occidental fue eliminar la señora Rhea y la autoridad central de la iglesia con ella. Por supuesto, los luchadores estarán escribiendo para preguntar a la iglesia occidental de la iglesia occidental, o menos, para los punir. Cuando ellos lo hacen, su señor, probablemente serán solicitados a ayudarte a la punición de la iglesia. De hecho. Ahora, no quiero decir que sea raro, profesor, pero tengo que decir que tu situación es bastante inusual. Para que alguien crezca en Fodlan, y aún no tengas contacto con la iglesia de Cerros, es... es difícil creerlo. Es decir, ¿verdad? Me sorprende por qué el Flechidio puede integrar una persona como profesor. Entonces, esas personas de la iglesia occidental eran... Sí, la señora Rhea lesionó, ¿verdad? Pues, claro que se ha hecho. Los enseñaron contra las enseñanzas de Cerros como eso, es bastante desalazable. Los que se maten deben ser justos, supongo. Siempre interrumpiendo este tío. ¿Qué hago en la mar? Los restos de Cerros no estaban en la tumba. Sin embargo, algo más era. La sorda de la creación. Ah, la arma que llevó a ese tío, el rey de liberación. Tío. En cualquier momento, ahora está en las manos de nuevo profesor de la Academia. No te preocupes de escuchar que la Creststone ya había sido retirada de la sorda cuando se encontró. Hmm, como esperaba. Sería malo mantener a ambos en el mismo lugar. Hay más. El profesor fue capaz de despertar la sorda. El profesor es verdadero poder. Incluso sin la Creststone, la sorda brilló verde. La Crest de la Crest está compatible. No hay que equivocarlo. Absurdo. Usar un relic sin la Creststone debería ser imposible. El rey de liberación no debería... Hmm. Hermano, que lo entendió. Nos llama. Fechao que el microphone le Yep. La línea no debería ser uncovered. Pechao que esté o menos. Tielo que te tiene eventualmente. ¡ plot Clifford! Tus malas más buenas. Ahora sí. No hay que romper. Muchas gracias por derrotar a esos invaderos en el mausoleum y especialmente por proteger la cinta del Creador Esa cinta es una de las reliquias de los heros y el artefacto más precioso de la Iglesia Es también un arma de poder maravilloso Por ahora, me confiaré la cinta a ti Por favor, utilicenlo malo Lady Raya, espera ¿Puedes decirte de dar la cinta del Creador a este... ...estranger? Probablemente no es el tipo de cosas que uno saca tan fácilmente incluso a alguien que tiene la capacidad de wieldarlo Si alguien como Nemesis apareciera de nuevo todo el Völdlen estaría consumido por la guerra Nemesis, el rey de liberación Él es un rey antiguo de la humanidad que fue derrotado por Cerros a más de mil años Cuando el Völdlen fue atacado por los heridos es decir que la cinta la cinta le dio a Nemesis con la cinta del Creador Nemesis usó esa cinta para derrotar los heridos heridos salvando todo el Völdlen Entonces, él fue llamado el rey de liberación Pero su poder comenzó a corruparlo hasta que él mismo se volvió a la oscuridad Est. Cerros fue derrotado a destruirlo Lady Rhea, te pregunto de reconsiguar Dado un poco más tiempo podíamos más aceratemente asesinar las habilidades de estos heridos No, tengo la confianza, dijo La confianza en que nuestro amigo aquí no será corrupción por la maldad Desde la muerte de Nemesis nadie ha sido capaz de wieldar la cinta del Creador Ahora, después de todos esos tiempos años de que se salió se salió y encontró un nuevo maestro Entiendo Como deseas, Lady Rhea Ahí está, profesor Veo que no te pierdas la confianza la confianza que el Archbishop ha visto capaz de presentar en ti La cinta del Creador ¿El rey de liberación? Cada historia es más confundida que la última Y no puedo leer esa Rhea La cinta es claramente preciosa Entonces, ¿por qué es ella tan quinta a dar la cosa a ti? ¿Es eso un hecho? Me siento como si nos hemos convertido en un misterio Y hay otra cosa que me ha plagado La cinta es el Creador La Creadora Me siento que la otra Catering 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 Sí, ella. La espada de la creación es diferente de su nombre de su nombre de su nombre en un modo clave. Tiene una caja donde algo debería haber sido, pero no hay más. Me despejo no saber lo que está pasando. Me... me preocupa. Y aún así, me meto mi confianza en ti. No, tengo que decirlo. Lo que sea que ocurre, por favor asegúrate que corte un camino que sea tu propio. La Torre de la Tormenta. Rain Moon. Tower of Black Winds. The ceaseless rains that satiate the verdant landscape of Fodlan are accompanied by fierce winds and mighty roars of thunder. This abundance of rain, sparkling as it falls against beams of emerging sunlight, is a constant reminder to the people of Fodlan that nature is ever wild and unpredictable. For when the rain finally does take pause, the clouds part and give way to a glorious rainbow. For when the rain is up to the sky, the moon is on. Jua, ee, como a beijan todo. Vale 4.000 este mes No tengo mucho, son 6.000 He invertido bastante Pero... No, 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 no... No, 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 no... The sword of the Creator is a powerful weapon well beyond the other relics No tienes nada que preocuparte. Sin embargo, para asegurarse de que no haya ningún problema a los estudiantes, también nos enviaremos a los mejores individuos del monasterio para ayudarte a ti. Tengo que recordarles de que estás esperado a conducir a una manera que se refiere a la abierta de ese Espíritu Santo. También debes saber que el profesor Hanuman ha estado buscando a ti. Eso es todo. He escuchado sobre nuestra misión por este mes. Así que... Nosotros debemos evacuar a los enemigos en el territorio de la Reina. Lo siento por tragar a ti en el territorio de la Reina. Esto no debería ser tu responsabilidad, sino mi propia. Gracias, profesor. Escuchando que te diga eso pone mi mente a descanso. ¿Hm? Vesesclos recientio... Vesesclos recientio. Rápido, es un tiempo. Llegando. Es un tiempo. Ibu, adiaba es noches. D eleven años, si no, ni si no, Eben la Reina. Luego tu eres muy, eres tan grande. Profesor, esto es Rodrique. Mi padre es viejo y un padre. En algunos de mis primeros de mis acostumbrancias incluyen este tipo. Cuando mi padre murió cuatro años hace, él miró a mí como si fuera su propio hijo. Ha, ha, me fláteras, tu hermana. Fue mi honor cuidar por un tan bueno joven. Es agradable finalmente conocerte, profesor. Mi hijo, Félix, te ha mencionado en ocasiones. ¿Qué te trae al monasterio, Rodríguez? ¿Es el padre de Hélix? ¿Me Hélix? No es para todos. Los luchadores planearon su hogares en territorio Fraldarius. Y están desesperadamente empujando los pueblos de esa área. Vienen nuestro apoyo total en que deseen a estos, tajos. Te agradezco por su ayuda. Ambos de ustedes. Bien de venir, profesor. He escuchado mucho de ti últimamente. Es particularmente, que estés capaz de despertar la piedad del Creador. poder. Así, parece que la verdadera naturaleza de tu caja ha sido descubierto. Yo, por supuesto, había visto tu caja antes, pero en primer lugar, no me fallo a reconocer su verdadera naturaleza. Finalmente, me dijeron que lo que está visible es tal vez solo una pequeña parte de un entorno más grande. En otras palabras, tu caja es demasiado significante para ser detectada cuando utilizando instrumentos normales. Después de esta descubrimiento, empecé a investigar cressos que pudieran adquirir esa descripción, lo que permitió una hipótesis temporaria. Sin embargo, no podía ser certain. La cressa a que mis conclusiones me llevaron a mí fue mucho demasiado inusual. Una cressa que pensó haber desaparecido de este mundo en el millenio, desde el cajón de Nemesis, el rey de la liberación. La cressa de los milenios. Esa es lo que tienes. La capacidad de encargar la cressa del creyente ha demostrado en mi hipótesis. Un poder legendario, dormido desde el tiempo inesperado y ahora se ha resurgido. No puede haber duda de que este poder antiguo reside dentro de ti. Domingo, cumpleaños de Manuela. Regalarle flores. Vale, lo vamos a ir dejando por aquí. Tengo que explorar. Y hay varios de apoyo. Vale, ojo ahí. Y tanto que vale. Igual lo hago hasta fuera de cámara porque son demasiados, tío. Pero bueno. Espero que os haya gustado, que os hayáis divertido, que os hayáis entretenido, que os esté gustando la historia de este maravilloso Fire Emblem. Que a mí me está encantando, la verdad. Lo de las tres casas que se enfrentan con otros bandidos y demás. Y me está molando muchísimo, la verdad. Espero que a vosotros también. Y nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y aún más a vuestros enemigos. Espero que os encuentro en el siguiente vídeo. No me falléis.